saludos amantes los peces ornamentales sean bienvenidos a un vídeo más para este canal hoy les mostraré una pareja de pez oscar espero que disfruten del vídeo el pez oscar también llamado pavón copánica es una especie de pez de la familia de los sikridos en el orden de los peres informes su nombre científico es astronotus ocellatus su promedio de vida es entre los 10 a los 20 años su masa corporal es 1.4 kilogramos adultos longitud 36 centímetros su reino reino animal espero que les haya gustado el vídeo y que lo hayan disfrutado no olvides compartir este vídeo con todos tus amigos y dejar un grandioso like y tu comentario acerca de este vídeo hasta la próxima no 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 no